Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos una vez más y por primera vez a este el cubículo verde donde se va a abrir la puerta y Carmen va a salir de la bad cueva Pero no cantemos mucho victoria porque no voy a salir de mi casa, simplemente me voy a trasladar a la cocina ¿Y por qué os preguntaréis mucho? Pues en primer lugar porque he abierto la ventana y ya está la Renfe presente como siempre Hola Renfe Seguramente muchos os estaréis preguntando por qué me traslado a la cocina, bueno pues porque en el anterior vídeo alguien Oh Dios mío, te tengo que mencionar quién eres, espera que te voy a buscar ¿Quién fue ese? La que escribió en un comentario súper sánico Pues bueno, todo viene porque en el anterior vídeo una chica llamada Lili Zubelia me dejó un comentario diciendo que por qué no hacía un cocinando con la chatunga Y entonces dije, Dios, se me acaban de abrir las puertas del cielo A mí me gusta muchísimo cocinar pero tampoco es que tenga como 50.000 platos que enseñar y que transmitir al mundo entero Pero tengo uno que no es mío Nos lo enseñó la mejor amiga de mi madre, Milagros, desde aquí te mandamos un beso muy grande Que nos dio la magnífica receta para toda aquella persona vegana o que no quiere engordar 300.000 kilos Que es la receta de la sobrasada light o sobrasada vegana Para todos los gustos Si no sois de España a lo mejor no sabéis lo que es la sobrasada O sea, la sobrasada básicamente es como carne de cerdo en plan chorizo Para untar, ¿vale? Con pimentón, sal, pimienta, pim pam pum Entonces es como muy animalesco y muy grasiento y muy de... me voy a poner como el quicón Entonces os traigo la alternativa perfecta para disfrutar de esta receta Sin tener que morir ningún animal, ¿vale? Ni que tengas que sacrificar tu línea y tu dieta Entonces es como la combinación perifesta Así que ya sabéis, si queréis aprender con la chatunga Cómo cocinar este plato lleno de nutrientes esenciales para la vida misma Pues no mováis vuestro culado en el sofá si así yo en barra cama Que ya lo muevo yo Y seguid viendo el vídeo Bueno, tenemos de asistente a mi madre ahí detrás Saluda Hola Me está todo el otro preguntando que si ella sale en cámara Y es como, estás detrás de la cámara, ¿cómo vas a salir? Vamos a empezar enseñándoos los ingredientes que vais a necesitar Que están todos aquí dispuestos de una forma muy perfecta Porque yo soy muy perfeccionista Y me ha costado mucho disponer el plano porque soy una persona muy cubriquiana Y cubriquera muy de perspectivas, ya sabéis Y bueno, en fin Lo más importante y el condimento y el fundamento de esta receta son Tomates secos Estos ya están en aceite, por lo tanto ya están hidratados Pero si los compráis directamente secos Tenéis que meterlos en agua pues un mínimo de dos o tres horas Y cuando veáis que está blandito pues ya están listos para usarse Hay que escurrirlos bien del agua Vale, me comentan por piñanillo que hay que escurrirlos y nosotros en este caso escurriremos el aceite Y vamos a hacer tres botes porque no somos una familia muy numerosa pero sí que comemos por muchos Así que tres botes Dos ajos obviamente pelados Dos botes de piñones Pimentón picante Por supuesto el dulce no picante Comino Pimienta Sal Orégano Y aceite de oliva virgen extra Ah, y también es fundamental tener una termomix Pero también mami se puede hacer en... Se puede hacer en batido de la normal y corriente Bueno pero que es importante ¿Qué? Comenta, dime Ah, que no tiene por qué quedar sumamente triturado Que no hace falta que esté todo mezclado y homogéneo y tal y cual Homogéneo Bueno y me comentan por piñanillo que si hay brumos en esta receta mejor, más sustancia Un poco, un poco Un poquete, un poquete Ah, tenemos que escurrir esto, ¿no? Oh my gosh Tenemos un escurridor Pero y los tengo que... Mejor quitar el aceite ese de la suerte Claro, sí, porque nosotros queremos usar el de oliva virgen extra Bueno, voy a escurrir aquí en cámara uno y luego mi ayudante detrás de las cámaras hará el resto Echamos aquí los tomates Toma la basura igual, por fin ¿Este aceite se puede reusar o es una gorra hendonguería? No, no No, no, no Bueno, me dicen que si fuera otro tipo de aceite sí que se podría reusar Pero en este caso, no conviene Muchísimas gracias caballera Vamos a seguir escurriendo un poco porque esto ahora va directo a la Thermomix Es que para que te salga mejor la receta habría que escurrirlo escurriendo Me comentan por piñanillo que me tengo que bringar las manos previamente ultra lavadas Y hay que escurrir el exceso de girasol porque no queremos el girasol en nuestras vidas Solo un formato pipa en aceite Ah, qué gustoso es esto, ¿no? ¿Y esto es legal, mamá? ¿Cómo legal? Ser tan guarrindollera Hombre, se puede hacer de otra forma más fina, pero lo que yo voy a hacer así Bueno Se dejaré esto aquí Y ahora Carmen se va a lavar la manita No, no, me lo voy a lavar Cuidado, ¿eh? Y voy a poner todo el dispositivo camarógrafo que hay aquí montado, ¿eh, mamá? Como es que habré hecho yo esto, arregladita y montado Ah, que ya salía en el vídeo, mamá No, no, salía en el vídeo, no, pero cuando te lo doy lo cojo por lo menos Es que ha salido solo tu mano Dime Bueno, continuamos Sí Bueno, pues entonces ya tenemos los tomates secos escurridos Y entonces ahora vamos a echarlos en la Thermomix Muy bien, vamos a pasar ahora a pelar esto en tosa Así Que soy lo bueno Y por favor, silenciense, ¿eh? Vamos a pasar ahora a pelar estos dos ajos y a incluirlos en la Thermomix Un truco muy arguiñano Aquí, ¿a dónde lo hago? No, no puedo hacer No Se cae en la mesa No, que la mesa se cae No puedo hacer mi truco arguiñano Bueno, lo hago aquí El truco arguiñano es coger los dos ajos para que sea más fácil No, la Thermomix, no, ahí el micro Que solo lo voy a aplastar La encimera Bueno, la encimera Es coger los dos ajos Y los... Oye, madre Y los... Aplastas un poco Para que ahora A la hora de quitar el pompis y la puntita Se... Pele en un periquet Ya lo veis Y aquí A la Thermomix Y lo mismo En dos segundos se ha pelado Y aquí Y ahora que no soy una maniática de los olores Me voy a lavar las manos Al estilo arguiñano Para que no se me queden los deditos saliendo abajo ¿Cuál es ese truco? Pues es Poner las manitas así que bajo el grifo Con agua fría Que el agua corra No te lavas Porque si te lavas penetra el olor Lo dejas así Frío Y luego te secas con una toalla en plan Ja, ja, ja Y así yo no te vuelen las manos abajo Así que voy al lío Gracias Eres una asistente maravillosa Ahí, colócame la camiseta Perfecto Gracias, asistente Es que las películas no parten Mi madre por detrás Me está ayudando a todo Vamos a poner ahora los dos botes de piñones Tal cual Oh, este bote estaba engañoso No, mierda He cogido uno que no era Metido entre las latas y eso Que lo he escondido tampoco, ¿no? No ¿Cómo se rifan los piñones en esta casa? Que hay que esconderlos, Dios mío No, no lo entiendo Serena que es súper piñonera Pues hemos tenido un problema técnico Y es más bien a que se comen los piñones Que sí, gorda Da igual si es... si tenemos Muy bien, pues echamos los dos botes de piñones En nuestro caso echamos un poquito menos Porque tenemos un ratoncito en casa llamado Serena Que se comen los piñones, pero bueno Vamos a echarle ahora pimentón a la mezcla Asistente, ¿una cucharadita de pimentón? Sí, sí Un poquito más Un poquito más, cuchara sopera Pimentón de la vela picante Insistimos, el dulce no, ¿eh? Picantón Ponemos una cucharada colmadita Y un poquito más Somos muy fanáticos del picante Pimienta y sal echamos al gusto Entonces le vamos a echar aquí una pizquita ¿Qué tal? Un poquito más, ¿me comunican? Si no hay que abusar Que la sal retire muchos líquidos Pimienta molida, también al gusto Tienes que haber cogido la de grano Para estar más ropesa Se tarda mucho, ¿no? Bueno, así hago ejercicio Este es mi gimnasio el fin de semana Con este tipo de ingredientes luego iremos rectificando Porque el punto de sal y pimienta es clave ¿Comino? Madre, amante del comino ¿Cuánto? Bastante Bastante comino Podemos definir la cantidad de bastante Vale, pues la mamá dice Esto en equivalencia a un fruto seco Podría ser una de medida Una nuez Una nuez, no Una castaña ¿Cómo se llama? Lo de los nogal ¿Castaña? Lo que tiene a veces gusanito Lo de navidad, castaña El fruto que da el nogal ¿Cómo se llama? Nueces Como una nuez Como una nuez de comino O más, sí ¿O más? Mi madre es que es muy comino No, no, no Es que mientras más especias lleva Está más Es que es lo que le da sabor Bueno, pues Una nuez y una avellana Y orégano También vamos a echar Un setito pequeñito Que veis aquí Con esto suficiente ¿Lo veis? Esta es la alegría de vivir Oye, oye, oye Es navidad y la estoy liando Y ahora Antes de echar el aceite Esto lo tenemos que triturar Porque el aceite siempre es pues Porque si no Emulsiona de una forma Que no queremos Pues colocamos el vaso De la Thermomix Colocamos la tapa De la Thermomix El cubete Encendemos Importante Tenemos que ponerlo a velocidad 5 ¿Durante cuánto tiempo? Vas mirando Que tú veas que se ha triturado O se ha mezclado un poco Pues abajo de buen cubero A 5 Es muy importante ¿Qué pasa? Ah, ¿cómo es? Sí Es muy importante observar Porque cuando cambia de ruido Es que ya está triturado Porque al principio Suena muy fuerte Y luego ya Mmm Pero los piñones están muy enteros Está todo triturado Pero los piñoncetes Están enteros Porque habrá que echarle líquido En mi vida Vale Vamos a darle un poquito más Y bajarlo con la espátula Vamos a enseñar a la cámara Cómo está esto Bueno, está así Está todo triturado Menos los piñones Entonces vamos a hacer Un poco más de énfasis Uy, 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 uy Vuelvemos a darle al 5 Y ahora vamos a echar el aceite ¿Verdad? Echamos el aceite Y damos un último empujón Para que se emulsione correctamente Muy bien Y ya lo tendríamos Entonces Vuelvemos a bajar El ungüento este ¿Qué te pasa? ¿Cuánto haciende? Mucho Mucho Hay que echar todo eso ¿Todo esto? Ostras, yo vendía esta receta Como light, eh De light De light No es light Es semi-light, ¿no? Semi-light Porque no tiene grasa Ni cero Seguro que todo esto Bueno, tú eres muy aceitera Tú echa Bueno, me comunican Que hay que echar todo este aceite Pero le voy a echar menos Dime No hombre, que eso Se toma untado Como si fuera mantequilla Pero es que Entonces ahí sale una cantidad grandísima Claro, pero es que esto ya está O sea, esto ya está como muy bueno Para untar Yo creo que si le echamos todo Es muy líquido Vale, vale Vale, no le he echado todo Le he echado como dos cucharadas soperas De aceite Así que vamos a hacer el último Fus-fus Y ya está Muy bien Pues amigos Ya estaría la receta Así que Le va a loco Qué pinta Sí, vamos a probarlo A ver, vamos a hacer una cucharita externa Que luego viene un after chef Y se enfada Porque estamos ahí Metiendo la cuchara Un cuchillo Un cuchillito Porque yo soy así De guay en la vida A ver Segundas opiniones Porque no sé si le falta un poquito de sal Venga, por usted aquí, por favor Por aquí Por ahora Que no sales, gorda Neño ¿Ven? No, no, no Y no sales Da igual Un poquito de sal No sale, ¿eh? O lo dejas así No, yo creo que está mejor así Está bien, está bien Vale Un poquito más de aceite Pero es para que se pueda mover Estamos rectificando Porque esta cocina es cocina Cocina dinámica Cocina De verdad Cocina en movimiento Ah, y búscame ahora un recipiente bonito De que sale el cabrón Madre mía Qué pintique Madonica Muy bien Pues ya lo tendríamos Así que Ahora solamente hay que coger un envase bonito Un recipiente Bien Este recipiente es el que nosotros hemos elegido Que te veo Que te me cargas el set de rodaje, ¿eh? Bueno, esta es la pinta de nuestra Sobrasada Oh, Dios A ver si me dura para el martes y puedo llevar el trabajo Que Alia y Isa quieren probarlo ¿Durará? ¿No durará? ¿Durará? Permíteme Bueno, pues aquí tendríamos ya la receta O sea, es sobrasada vegana y light Que se toma con piquitos o con rebanadas de pan Vamos a probarlo Con un piquito Yes Mmm 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 ¡Ay! Está picantón Es que sabe Mmm Mamá, muero, milagro Muchísimas gracias Que esta es tu receta Esto está de muerte Vale, ahora tenemos que hacer un primer plano en un sitio bonito. Vale, que esto no es bonito. Bueno, a ver. Qué bonito eso. Creo que esos tres piquitos quedan tan cutes. Es que lo has puesto más con los pinchaditos del centro, ¿no? Tienes razón, mami. Qué arte tiene, hija. Qué arte. Bueno, pues ya estoy de vuelta aquí a mi cubículo. Dios mío, ha sido una experiencia muy chula. Y gracias desde aquí a mi madre, porque sin ella no lo podría haber hecho. He sido una asistente fetén. Y nada, aquí está el susodicho plato. Siento que la presentación no sea digna de Masterchef, ni el título tampoco, porque sobrasada light o sobrasada vegana no cumple las expectativas de título sabiendo lo fan que soy de Masterchef. Entonces me tendría que inventar un nombre como más... Recuerdos de cerdo en... No, qué horror, es como fatal. Es que quiero usarlo de cama, en plan, una cama de... No. Aquí no hay cama, ni nada. Aquí suele ir pan y tomate. Antifaz de... Bueno, me voy a dejarlo, porque no tengo ni idea. Dejadme abajo escrito en comentarios qué título Masterchef le pondréis a este plato. De verdad, está muy bueno, porque es que... Está súper picantón, el ajo, el pimentón, todo. Está súper rico, os lo recomiendo muchísimo. Es como un tridente. Me dan ganas de construir una casa con esto, en plan... Porque es muy untuoso, pero de verdad, confiad en mí, está riquísimo. Y bueno, hasta aquí la receta Satungara de hoy. Espero que os haya gustado y que por favor, por favor, que lo pongáis en práctica, porque es que no tiene desperdicio alguno y está riquísimo, de verdad. Si os ha gustado esta nueva sección, pues indicádmelo con un me gusta, porque yo encantadísima la vida de compartir con vosotros las tres recetas que conozco en mi vida, que son carbonara, fajitas, sobrasada y poco más. Pero no sé, o sea, esto puede ser como el maquillaje, ¿no? Que al principio hacía maquillajes horribles, dignos de la drag queen más por diosera del mundo. Y al final he evolucionado y he crecido como persona maquillística. Entonces a lo mejor podría crecer también en el mundo culinario. Y quién sabe, a lo mejor en Masterchef 7 aparece Carmen ahí concursando, no sé, os imagináis, me encantaría. Masterchef y Supervivientes son los realities donde Carmen tendría que estar. Supervivientes únicamente para obligarme a dejar de comer. Y Masterchef para obligarme a comer. Mierda, son dos realities que chocan, ¿eh? Bueno, pues eso, que si os ha gustado, dadle a me gusta, escribidme comentarios con lo que sea, con consejillos que vosotros añadiríais o quitaríais a la receta. Escribidmelo abajo, que intentaré contestaros a todas. Luego también si estabas dando una vueltica por YouTube dentro del mundo de las recetas y te has topado con mi vídeo y has alucinado porque no tengo ni idea de hacer este tipo de vídeo. Si te ha gustado, pues oye, mira, quédate. A lo mejor no vuelves a ver un vídeo de cocina hasta dentro de tres meses. Pero bueno, mientras tanto tienes otros muchos vídeos donde elegir, que no tienen nada que ver unos con los otros, pero bueno, en la variedad está el gusto y en el gusto está mi canal. Así que... Suscríbete si te apetece. También para todas aquellas personas que quieren saber un poquito más de mi vida y de mis periplos fuera de la batcueva, pues deciros que me podéis seguir por mi única red social del momento porque no soy capaz de hacerme cualquier otra. En serio, no soy capaz. Solo tengo Instagram y mi nombre es Xatunga. Por ahí me podéis seguir para ver mi cara y a veces un poco menos de mi cara, ¿eh? Porque como ya no estoy tan bolivillaz, pues digamos que vamos ampliando el plano. Y bueno, que nada más que ha sido un placer grabar este vídeo y que me lo he pasado súper bien con la mamá y con este nuevo entorno. Y nada, que eso, que espero que os haya gustado. Lo he hecho con muchísimo cariño este vídeo y que nos vemos el próximo domingo dominguero con Sabe Dios Qué. Así que lo he dicho, muchas más gracias por verme y nos vemos el próximo domingo. Chao. ¡Ah! Me dejó el móvil, tengo que cantar. Tengo que cantar, ¿qué canción canto? Quiero cantarlo de Mami, can I go I wanna go to another weekend show I wanna go to the disco Disco A ver si me van a poner por aquí porque me da senda pereza No, senda ahí no va. Me da cierta pereza ir a la cuisine a dormir mi teléfono, así que... No lo voy a encontrar Voy a tener que ir a la puta cocina. Venga, vamos a la cocina next. Joder, I wanna go to a disco Ricky Wilde Y esto se haré con mi madre porque... Sí. Mami, can I go I wanna go to another record show I wanna go to a disco, disco I wanna go to a disco, disco Daddy, use your way You know I've got a really heavy day I wanna go to a disco, disco I wanna go to a disco, disco A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Gracias.